Hola amigos de Babylon Importaciones, en esta oportunidad queremos presentar a esta masa en Deore, en Shimano Deore, el modelo es HBM6010B, es modelo bus frontal delantero 15x110, para XC, para Cross Country, recuerden que pueden ingresar a la página web www.babylon.pe ahí van a comprar este grandioso producto en la marca Shimano, es de 32 huecos, vamos a ver como viene el empaque, vamos a ver el peso y las medidas correspondientes, ok, para eso vamos a usar esta regla milimetrada, también pueden descargar la aplicación móvil, estamos en Play Store, como Babylon Import, descarguen en su celular, smartphone, Android, entonces vamos a abrir el paquete, vamos a ver como viene el producto, y lo sacamos, viene su manual de usuario, tiene el seguro para el center loop, aquí debemos usar un torquímetro para hacer una fuerza de 40 Nm como máximo, y aquí debemos, viene el logo de Shimano, aquí el manual de usuario, donde que te va a ayudar a hacer la instalación correcta, y aquí está el producto, sacamos y esta es la masa Deore, el logo viene sellado, grabado, no viene sticker, muchos clientes nos han consultado, otros que no han comprado en la tienda, nos han consultado diciendo que si la marca viene en sticker, pero esto no es ningún sticker, esto viene un logo, ya a láser, aquí, esta masa es de 32 huecos, quiere decir, en este lado tiene 16 huecos, y en el otro lado tiene 16, sumando son 32 huecos, hbm6010-pb, malasia-bias, está hecho en malasia, el eje es 15 por 110, bus para Kia, Roshok, Fox, lo que viene a ser eje bus, vamos a ver cuánto tiene el peso, 170 gramos, 169 gramos, ese es el peso, ok amigos, si desean comprar este grandioso producto, las masas Shimano, compren directamente en la página web, con todos los medios de pago, tarjetas, YAP, PLIN, transferencias, depósitos de efectivo, como usted desea, este sistema de encaje para discos, center loop, para 160, 180, 203, dependiendo de qué disco vas a usar también el adaptador, todo es de aluminio, todo es de aluminio, y vamos a ver las medidas correspondientes, por ejemplo, vamos a ver cuánto tiene aquí, 110, tiene justamente ese largo de 110, 110 milímetros, de acuerdo, y vamos a ver cuánto tiene el diámetro interno, el diámetro interno, 15, 15 es el diámetro interno, lo que viene a ser el eje de la horquilla, lo que atraviesa el eje es de 15, y el ancho es de 110 milímetros, eso es respecto a la medida, ok, aquí vamos a ver en la caja, todo viene en caja, ya que Babylon Imports vende producto Shimano original, ahí te indica, para discos center loop, 32 huecos, eje 15 por 110, aquí amigos, creo que esas son todas las medidas que podemos ver, aunque otras medidas, por ejemplo aquí, cuánto tiene, tiene 52 milímetros, cuánto tiene el diámetro en el disco, es 35, cuánto tiene en esta parte, 70, cuánto tiene aquí, aproximadamente 32, y así amigos, usted va a poder sacar, con llave de conos, aquí se extrae, se extrae lo que es este, este tornillo, para hacer el mantenimiento interno, de las vías, aquí tienen vías, o así también, cuando son de masas de rodaje, también lo haces, el mantenimiento, con una llave de, de conos, y hace la extracción de los, de estos, de estos pernos grandes, y lo hace el mantenimiento interno, esta gama de Shimano, es muy buena, de ORI, es recomendada, y, para clientes, que, tienen, por KIA's Bus, es muy recomendada, ok amigos, eso es todo, y va a obtener, este grandioso producto, solamente comprando, en la página de Babylon Imports, y, cualquier detalle, cualquier consulta, o compras, directamente, en la página, suscríbanse, a nuestro canal amigos, estamos en Play Store, como Babylon Imports, o visita la página web, www.babylon.pe